De una u otra manera, los libros recogen la historia. Acontecimientos que vivió en su momento la humanidad se expresan en sus líneas. Un día, en ellos también se leerá lo vivido por Jiguaní en la madrugada del 9 de junio de 2023. Aquella noche, el río se desbordó en la ciudad y afectó, entre otras instalaciones, la Biblioteca Pública Calixto García Íñiguez. En la biblioteca perdimos más del 80% de nuestro fondo bibliográfico, que ascendió a 17.656 ejemplares. En busca de devolverle su esplendor, la organización de base Carlos Manuel de Céspedes 0524 de Bayamo, perteneciente a la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, hizo un donativo de varios cientos de libros. La Asociación de Combatientes Carlos Manuel de Céspedes, ubicada en el reparto Antonio Higuitera de Bayamo, le entrega a la directora de dicha institución la cantidad de 480 libros donados por sus miembros y el aporte del núcleo de la zona, cederistas y federadas, que han contribuido a esta noble tarea de apoyar la rehabilitación de la biblioteca. Fundada en 1965, la Biblioteca de Jiguaní recibe a quienes necesitan información de diversas literaturas o deleite alejado de los medios digitales. Se sumaron también con entregas de textos el grupo de adulto mayor Crisol de Valores, perteneciente a la Casa Provincial de Orientación a la Mujer y la Familia, y el escritor jiguanicero Héctor Luis Sedeño. Hasta la fecha, la Biblioteca Calixto García ha recibido alrededor de 2.000 libros donados, expresión de la solidaridad entre los cubanos. Cada donación significa mucho. Es como un fuerte aire que llega a nuestros pulmones, a cada persona de Jiguaní, a cada una de nuestras bibliotecarias, y que nos da el impulso para seguir adelante. Porque sabemos que cada persona que deja un libro, deja un pedacito de su historia y de su mundo para nosotros. Alfredo Brito, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!